Hola, ¿cómo están? Ya está listo el reporte de las noticias. Una ciudadana estadounidense fue asesinada la noche de este domingo 29 de septiembre en Matagalpa. Su esposo señala a paramilitares como los responsables del crimen. Yo les dije, está bien, pues no hay problema. Entonces uno de ellos se acercó a golpearme, me reventaron la cabeza, me patearon, me rompieron un diente. Y posteriormente yo andaba con mi mamá, mi tía, mi esposa y un amigo, entonces ellos se bajaron a defenderme. Entonces fue el alboroto y cuando ya estábamos a punto de arrancar, queríamos salir, se le acercó alguien a quemarrope y le disparó directamente en la frente. La víctima es Ariana Martínez García, de 35 años, nacida en Puerto Rico y de nacionalidad estadounidense. Su esposo, Maynor Valenzuela, narró que el hecho ocurrió entre las 10.30 y 11 de la noche. La policía publicó un comunicado explicando que la muerte se dio cuando la víctima intervino en una discusión motivada por rencillas personales entre su cónyuge y Juan Pablo Ortiz, quien posee antecedentes penales por amenazas de muerte. Valenzuela dijo que habían sido objeto de ataques de simpatizantes del gobierno tres semanas antes. La Asociación Madres de Abril presentó un museo virtual de la memoria que rescata las historias de las víctimas de la represión estatal perpetrada por el régimen Ortega Murillo. Se trata de un museo contra la impunidad, explicaron las organizadoras. En el sitio web se encuentra información sobre las víctimas y los hechos e investigaciones en torno a sus muertes, así como fotos, materiales audiovisuales y documentos que también permiten dimensionar el contexto de la protesta social en la que se dieron los asesinatos. El museo disputa la narrativa oficial que criminaliza a los ciudadanos que participaron en las protestas cívicas y el clima de impunidad propiciado por el gobierno de Nicaragua. Para nosotras es sumamente importante la memoria en el sentido de que ellos, el gobierno, ha pretendido robarnos la memoria y ha pretendido cambiar la ocurrencia de los hechos. Y nosotras estamos hoy diciéndole al mundo entero que los familiares de personas asesinadas no vamos a permitir la impunidad y no vamos a permitir el olvido. Las oficinas de Movimiento por Nicaragua fueron asaltadas este fin de semana. El director ejecutivo José Antonio Peraza denunció el robo de equipos y de información, entre otros objetos de valor. Esta es la segunda ocasión en que las instalaciones del organismo son asaltadas en los últimos 13 meses. Peraza consideró que se trató de un robo dirigido por simpatizantes del gobierno, ya que esta organización ha sido atacada y asediada desde el año pasado junto a otros organismos de sociedad civil en el marco de la represión desatada por el régimen Ortega Murillo a partir de abril de 2018. Si hoy hubiese elecciones en Nicaragua, un 27% del electorado votaría por una coalición opositora integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, según la más reciente encuesta de Borges y Asociados. La encuesta realizada entre el 12 y el 20 de septiembre también reveló que si las elecciones fueran hoy, un 38% no sabe por quién votaría, mientras que un 26.9% lo haría por Daniel Ortega. Un porcentaje del 14.7% expresó que por ninguno y otro 17% menciona diversos nombres de personalidades del país. La encuesta de Borges y Asociados también preguntó sobre las actuales simpatías partidarias. 48.3% de los encuestados declararon no tener preferencias por algún partido político. El Frente Sandinista marcó en este ítem 40%, mientras el Partido Liberal Constitucionalista tiene un 4.3% de aceptación. Otros partidos suman 4%. El sondeo muestra que el 73.3% de las personas tiene miedo de hablar abiertamente de política. Hay que cuidarse de hablar de la política aún entre amigos, consideran los encuestados. Un 49.5% de los nicaragüenses cree que la Comisión de Alto Nivel, integrada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, ayudaría a resolver la crisis nacional, mientras que un 37.8% no espera que ofrezca una salida. El 16 de septiembre, el régimen Ortega Murillo prohibió el ingreso de la Comisión al país. El Vaticano solicita en la ONU soluciones negociadas en Nicaragua y Venezuela. Otra área de preocupación es la situación en Venezuela y en Nicaragua, donde los canales institucionales deben ser completamente abiertos en la busca de una solución negociada a los problemas políticos, sociales y económicos, en reducir las tensiones y en aliviar la sufrimiento de la población. El representante del Vaticano considera importante que se sigan las recomendaciones hechas para ambos casos por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Mientras, el canciller del régimen, Denis Moncada, leyó este fin de semana en la Asamblea General de Naciones Unidas un discurso enfocado principalmente en supuestos logros del gobierno de Ortega. Pidió el cambio de sede de Naciones Unidas, que actualmente se encuentra en Nueva York, e insistió en calificar como acciones intervencionistas los intentos de la comunidad internacional por mediar para solucionar la crisis causada por la represión desatada por Ortega y Murillo a partir de abril de 2018. El régimen ha sido señalado de cometer graves violaciones de derechos humanos para aplastar las protestas ciudadanas en su contra. Las pruebas y testimonios recabados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen, en cambio, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado. En Confidencial.com.ni les invito a leer el artículo Descartan reforma electoral unilateral entre OEA y Ortega, con detalles de la gira de trabajo en Washington, D.C., que tuvieron la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este ha sido el reporte de las noticias de este día. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.